La Universidad de Virginia Era una noche tranquila en los dormitorios de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. A la que llegó una joven que llegaba de una fiesta que terminó a las 3 de la madrugada. Por cortesía y gracias a que su compañera de cuarto era muy estudiosa y a la vez muy delicada en sus horas de sueño. Dejó la luz apagada cuando se adentró en la estancia. Se cambió de ropa y fue directa a la cama, con la esperanza de que en el examen del día siguiente no le fuera tan mal como esperaba. Cuando la alarma de la joven sonó, a las 7 de la mañana abrió sus ojos y un grito desgarrador salió de su boca. Cuando divisó lo que antes había sido el cuerpo de su amiga, estaba totalmente repartido por la habitación, en charcos de sangre y vísceras. Los brazos en un extremo del piso, las piernas encima del escritorio y el rostro desprendido del cráneo encima de la almohada, ensangrentadas hasta lo más no poder. El mórbido y horroroso escenario quedó concluido cuando la joven se desmayó al leer unas palabras escritas en la puerta con la sangre de su amiga. No te alegras de no haber encendido la luz.